Bueno, voy a empezar sumándome a la felicitación del resto de mis compañeros. Felicito realmente a todos, ha sido un verdadero provecho, ha sido gustosísimo escuchar todo lo que se ha dicho ayer y hoy. Felicito especialmente a la Fundación, a Alejandro, que amablemente nos ha acompañado los dos días al fondo de la sala y a Teresa Cuceiro, que lleva años, esperemos que no se canse, tramando esta trama continua, hilando esta trama continua. Gracias de nuevo, Teresa, por invitarme. Es un gusto volver a estar aquí con todos vosotros. A ver, soy el cuarto, la última sesión. Me toca hacer como la mesa última de este cuarteto, este póker de mesas. Yo he sufrido, muy habitualmente en los tribunales de tesis, ser siempre el primero de los intervinientes. Y con envidia veo que siempre hay un tipo que tiene el rol de intervenir el último, el quinto, y que normalmente no se prepara nada. El tipo llega y se dedica como a decir, bueno, se han dicho cosas, se hace como un resumen de lo que se ha dicho, se da como un pase de cierre y se concluye la faena. Así que yo voy a disfrutar hoy de ese raro privilegio. A ver, yo creo que Magda, Magda María, hizo, ejerció como primera moderadora de precisa, de cantadora, de temas que ella detectó como transversales, como cosiendo, estableciendo pasadizos entre tres comunicaciones muy sugerentes. A ver, decía Jorge Bagensberg, tristemente fallecido hace muy poco, como sabéis, que la inteligibilidad era como un proceso que funcionaba precisamente a través de la reflexión detectando asuntos comunes en lo diverso. Yo creo que el ejercicio de Magda fue absolutamente clarividente, lo inteligible que nos resultó a todos en su narración. Luego vino Luis Martínez Santa María. Luis, a ver, entre mi galería particular, mi galería académica de afectos, Luis es desde luego catedrático merecidísimo, un catedrático infector. Luis tiene una sensibilidad, tiene una profundidad en la mirada realmente admirable. Es un gusto ver cómo Luis mira, cómo coge una fotografía y sabe ver cosas que nunca los demás hemos visto. Eso lo hace mejor que nadie. Con Honduras, además, aforística, marca de la casa. Y luego ha venido Carlas Muro, que tiene, en mi opinión, una inteligencia arquitectónica, dicho sea eso como un adjetivo que unido a inteligencia resulta, en su caso, absolutamente ejemplar. Una extraordinaria inteligencia arquitectónica, la de Carlas, es un modo de pensar en arquitectos que cada vez que dice algo le hace a uno pensar. Cuando Carlas dice a mí ese proyecto me interesa o tal proyecto me interesa más que otro, rápidamente uno se va a su casa y reflexiona sobre por qué ha dicho eso Carlas. A ver, creo que son tres ejemplos de virtudes que subliman lo mejor de un profesor. Creo que los tres son excelentes profesores. Así que yo sigo aprendiendo de ellos. Y a ver, yo no tengo un PowerPoint. Esto fue como un golpe maestro que puso Luis encima de la mesa. ¿Y de qué me toca a mí hablar? Pues no sé, yo voy a hacer como algo de metalingüística. ¿Qué es un congreso, por ejemplo? Aquí ha habido 12 tipos desfilando, 12 comunicadores, 12 proyectos, que luego convocaban como otros proyectos, pero a uno, después de haber escuchado 12 proyectos muy bien contados, está como el proyecto del proyecto, el relato del relato, pues a uno, ahora a mí, pues me bullen en la cabeza. No sabría recordar muy bien qué se dijo, para qué cosa, y especialmente ahora me bullen como los tres últimos, en los que ahora nos centraremos y a cuyos autores felicito no solo por la presentación, que ha estado muy bien, sino porque son tres artículos muy bien escritos, muy esencializados, con un estilo claro y brillante. A ver, se dice que un traductor simultáneo es un tipo que, claro, está obligado por deformación profesional a retener muy poco, o sea, retiene lo preciso, vive como al día, ¿no? Porque, claro, si se le quedan las cosas demasiado tiempo en la cabeza, pierde el hilo y entonces no le da tiempo a seguir transmitiendo ideas. Y uno escucha aquí casi como un traductor simultáneo, pero intenta a su vez retener algo de lo que se ha dicho. Claro, la traducción simultánea para nosotros está en que, a la vuelta a nuestro respectivo tablero, uno quiere como traducir todo lo que ha aprendido aquí, ¿no? Seguramente la superación de esta limitación que tiene el traductor simultáneo es la del ejercicio del poeta, porque un poeta, claro, está atento, por supuesto, al contenido de las cosas, pero al mismo tiempo no se puede meter tan en las cosas porque perdería también como esa pasión por el lenguaje, ¿no? El lenguaje no puede pegarse mucho a las cosas, al contenido, porque entonces el ejercicio de la poesía pues no tendría como esa libertad de movimiento. Así que creo que el que escucha en un congreso tiene algo como de traductor simultáneo y tiene como algo de poeta y creo que está muy bien la atmósfera que aquí se consigue, ¿no? Me congratula que la calidad del público asistente siga siendo tan alta, muy bonita la mezcla, vista desde atrás como la he estado viendo hasta ahora o vista desde aquí, entre académicos, especialistas, doctores, maestros brillantes, ¿no? Realmente referentes para generaciones que han venido después y estudiantes. Yo creo que siempre es muy atractivo que en un congreso de este tipo existan estudiantes, bueno, todos somos estudiantes, ¿de acuerdo? Pero el hecho de que existan estudiantes aún no titulados en un congreso así resulta vibrante, ¿no? A mí me llena de ilusión, porque esos serán los traductores simultáneos, ¿no? De todo lo que aquí se ha contado. Bueno, dice Carlos que él no sabe bien o que a él le cita pensar en que se parece a Marilyn Monroe, bueno, se parecen en muchas cosas, en la inteligencia, por ejemplo, ¿no? Se parecen. Decía Humphrey Bogart que es muy injusto otorgar un Oscar a la mejor representación masculina o femenina, porque él decía, claro, cada papel tiene sus propios matices, ¿no? Seguramente, decía él, la única manera justa de dar el Oscar al mejor actor sería coger a todos y ponernos a interpretar Hamlet y ver quién lo hace mejor, ¿no? De todos nosotros. Y escuchar aquí cómo cada investigador cuenta su proyecto es realmente apasionante, ¿no? Seguramente aquí viene como el mejor tipo para contar ese proyecto. Cada proyecto, por su parte, tiene como matices que un investigador sabe hacer, que resuenen como de un modo. Ayer se vio un ejercicio muy atractivo, ¿no? Había un proyecto que era contado por un comunicador y luego Luis lo hilaba, ¿no? En un relato como mucho más amplio, en otra trama, y lo contaba de otro modo. Bueno, yo creo que también ha sido muy bonita la cadencia con que se ha desarrollado el Congreso. Si alguno escribe sobre arquitectura, más o menos todos lo hacéis, sabréis que cuando se escribe se piensa un punto más despacio, ¿no? Y entonces, en eso consiste también el estilo, ¿no? De cada uno. Empiezan a saltar chispas, ¿no? Conexiones, cosas que, claro, si uno las cuenta rápido, pues igual no se advierten. Escuchar desde esta sala cómo se cuentan los proyectos cada investigador, cómo en su tono, en su registro, es muy bonito, porque a uno se le van ocurriendo cosas a propósito de esos proyectos, ¿no? Y ha habido realmente muchos momentos así en los que uno casi deseaba poder grabarlo todo y, no sé, empezar a propósito de ideas que aquí se vierten como a escribir las suyas, ¿no? Las suyas propias. También en este ejercicio de metalingüística me gustaría aludir a algo, bueno, que a mí me apasiona siempre hacer, yo defiendo la potencia del desplazamiento metafórico, ¿no? O sea, coger una cosa de un sitio, ponerla en contacto con otra cosa o llevarla a otro sitio y ver cómo significa de otro modo. Entonces, como arquitecto, creo que hoy aquí, o estos dos días, el ejercicio de desplazamiento metafórico estaba en pensar en un congreso, o sea, en observar la escena como desde fuera, ¿no? Pensar en un congreso que se estaba celebrando en esta sala. En este espacio, ¿no? En esta arquitectura. Somos arquitectos, pensamos en arquitectura, ¿no? Un congreso de arquitectura en esta arquitectura, ¿no? Alejandro, que ha compartido conmigo el fondo de la escena estos dos días, sabe que me he sentado allí en la última fila y he mirado la escena, ¿no? He jugado como a estar un punto dentro y un punto fuera. Creo que como algo, ahora iremos sobre ello, que comparten estos tres proyectos, ¿no? Estar como habitando en ese punto que no se sabe si uno está en la casa, fuera de la casa, ¿no? Como en esa especie de burbuja conciliada, ¿no? Entre la casa y la ciudad. Y entonces, desde el fondo, se ve como hay gente que pasa por arriba y se escuchan cosas, ¿no? Menos desde aquí, según constato ahora, mucho desde el fondo, se escuchan trenes pasar, ¿no? Y están los trenes continuamente pasando, se mide el tiempo por el paso de los trenes. Y realmente tiene algo como de performance, ¿no? El hecho de que aquí hay unos señores hablando de arquitectura y al fondo siguen sonando los trenes. Y esta mañana vi una música de Mozart, que cuando he salido he visto que es de un tipo que está como allí arriba, ¿no? Tocando, por cierto, no era Mozart, sino él tocando sobre Mozart, ¿no? Ayer Luis hablaba de estratigrafía, ¿no? A propósito del dibujo precioso de los juzgados de Tarragona. Aquí estamos como en los sótanos del conocimiento, ¿no? Estamos haciendo conocimiento en los sótanos del conocimiento, como esta especie de efecto búnker, porque mañana vamos a salir ahí afuera y vamos a construir las huellas sobre la superficie, ¿no? Las huellas de todo esto, ¿no? A ver, yo creo que seguramente… A ver, lo bonito de… Yo creo que los arquitectos que hicieron esto, que son muy buenos, ¿no? Jesús Aparicio y Héctor Fernández El Orza, además, es muy buen amigo, hicieron esto muy bien, porque si realmente hubieran tenido la vocación de aislar acústicamente el espacio, lo habrían podido hacer, seguro. Pero son conscientes de que aquí no vive nadie. O sea, que aquí no se duerme, ¿no? Por ejemplo, con lo cual, el aislamiento total, yo creo que hubiese sido una pérdida, ya que no existe esa necesidad vivencial de dormir aquí, es bonito que haya un rumor de fondo. En una vivienda hubiese sido distinto, pero creo que algo de eso tienen los tres proyectos que ahora se han contado, ¿no? De querer sentir que la ciudad está pegada al otro lado de la casa, ¿no? Seguramente el ruido de fondo de los trenes es incluso aquí, para nosotros, como una campana acústica protectora de otro tipo de ruidos indeseables en un congreso. No se ha escuchado ningún móvil o casi ninguno, ¿no? Estos días aquí supongo que porque yo me he ido relajando escuchando simplemente los trenes de fondo, ¿no? A ver, investigar, investigar arquitectura es una de las tareas más apasionantes que existen, ¿no? He visto como, por ejemplo, Eusebio ha cogido el croquis, ¿no? Ha unsmeado en el croquis, ha intentado hacer ejercicio detectivesco sobre un croquis, ¿no? Intentar averiguar el orden en el que el grafito ha ido dejando huellas sobre el papel, investigar sobre arquitectura. Realmente es un ejercicio de pura inteligencia, ¿no? Creo que hay pocas actividades más estimulantes que esas, ¿no? Y bueno, habéis visto que mis compañeros también han utilizado… Magda fue decantando el pensamiento de Sota a través de citas, ¿no? O de proyectos que iba refiriendo. Luis puso varios, ¿no? De Alejandro de la Sota. Y Carlas creo que ha puesto o ha hablado de miraflores, ¿no? Con corrales y molezún. Y yo no tenía ningún proyecto preparado, ¿no? Que contar de Alejandro de la Sota y, sin embargo, pues tengo que referir uno. Y voy a referir uno que Eusebio me pone en suerte. Y que además no es… Claro, yo soy un heterogéneo, ¿no? Hablo siempre de arquitectura, pero hablando como de otras cosas, que no es un proyecto de arquitectura. Es la bombilla. Es la bombilla de las conferencias de Alejandro de la Sota. Que he tenido durante muchos años, ahora intentaré explicar por qué, es la puerta del despacho que comparto con unos compañeros en la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Y voy a hablar de la bombilla de Alejandro de la Sota como un proyecto suyo, de algún modo, creo que es un proyecto que él no sabe hacer ver y, por lo tanto, en parte es suyo. Y creo que es también un proyecto, para mí, de José Manuel López Pelaez, ¿no? Porque yo no he asistido a ninguna conferencia de Alejandro de la Sota, pero he leído la transcripción, no sé si es una transcripción creativa, si es como un proyecto a dos voces, ¿no? Que José Manuel mejora o que decanta, de algún modo, recordando lo que podía haber dicho Alejandro de la Sota de aquella bombilla, ¿no? Y José Manuel lo transcribe, por lo tanto, yo le otorgo como la calidad de coautor, en un escrito suyo que se llama La Fidelidad del Estilo, en un libro que seguro todos conocéis, Alejandro de la Sota, arquitecto, que es de 1985, ¿no? Lo cual no hace, hay como hace tres décadas, ¿no?, de este texto, sino de mostrar que José Manuel atesora ya algún año de acreditada juventud, ¿no? Dicen Alejandro de la Sota y José Manuel López Pelaez. Yo, la verdad, que he utilizado muchas veces este texto y no me atrevo nunca a recortarle ninguna frase, porque es todo como de pura esencia, ¿no? Empiezan diciendo los dos. La imagen de la bombilla, bueno, al principio hace José Manuel la contextualización, ¿no? Fue usada por Alejandro de la Sota para sugerir algunas cuestiones sobre su manera de entender la arquitectura. Verdaderamente, la consideración de esa metáfora nos ofrece ciertas claves para acercarnos a su planteamiento, ¿no? Y ahora empieza José Manuel como a recomponer, que decía Alejandro de la Sota. Esta lámpara incandescente, recordarla de la diapositiva de Eusebio, ¿no?, evoca las fuentes de luz y calor y, por lo tanto, en definitiva, de vida, ¿no?, fuente de vida. Implica también la referencia a un objeto tecnológico, que tiene, además, una capacidad para transformar un hábito de comportamiento. La superficie envolvente de la bombilla que estersa al tacto es una manifestación de una fuerza que viniera del interior, que paradójicamente está vacía. Y la forma precisa, su definición envolvente, expresa la necesidad de una perfección constructiva. Fijaos, están hablando José Manuel y Alejandro, por desplazamiento metafórico de lo que entiende Alejandro de la Sota por arquitectura y aquí, en definitiva, también se ha ido compartiendo casi entre todos, ¿no? Por eso, siguen diciendo, su transparencia como valor imprescindible nos presenta un interior realizado con simplicidad. Los filamentos que flotan sobre un tejido o como un tejido etéreo manifiestan su condición de objeto liviano en contraste con su intensidad virtual. Y la cáscara de vidrio muestra que se puede diferenciar un espacio con un mínimo de materia. Construir un límite que permita al interior salir al exterior produciendo un halo en el cual la propia pared quedase disuelta. Fijaos que en esto adelantan ya algo de lo que creo que enseguida vamos a estar compartiendo entre todos, ¿no? Ese lugar intermedio que concilia interior y exterior como yo creo que estos tres proyectos, de algún modo, han compartido, ¿no? Desde luego, esto que dicen Alejandro de la Sota y José Manuel evidencia también algo muy claro en un congreso de este tipo por seguir haciendo metalingüística. Todos lo sabemos entre todos, ¿no? Lo decía así Francisco Giner de los Ríos. Borges decía que la historia de la literatura es como la historia de la declinación de las mismas metáforas, ¿no? Y Carla lo ha dicho esta mañana de un modo parecido, ¿no? La arquitectura es la historia de una serie de problemas compartidos, ¿no? Entonces, fijaos que yo creo que la inteligencia, el puntum de que Alejandro de la Sota eligiese esta bombilla en sus conferencias es que, aunque él no lo manifieste, yo creo que esa bombilla es como el trasunto transversal de lo mejor de la historia de la humanidad. En el fondo es el fuego, ¿no? Es como la llama sagrada, pues no sé, que desde hace 3.000 años, con los rituales de Héctor en la Iliada, nos vamos pasando de generación en generación, ¿no? La creación mejor es la que funde historias y lugares. Y no sé, va de la antorcha que iluminaba los bisontes sobre la cueva de Altamira, a la luz de los ángeles de Rilke, esta bombilla de Alejandro de la Sota, o algunos proyectos que aquí se han contado, ¿no? Y os decía que la bombilla estaba en la puerta de nuestro despacho, porque junto a esa bombilla sotiana a nosotros nos gustaba poner una segunda bombilla, que, bueno, yo os cuento de palabras y algunos seguro conocen, que es aquella que hizo Joseph Boyce enganchada a un limón, ¿no? La luz de limón, la Capri Battery. Aquello que contaba, en definitiva, en que consiste una metáfora, ¿no? Dos unidades que se conectan, que antes no habían estado conectadas entre sí, y producen la alquimia de que se establezca como un intercambio entre una cosa y otra, ¿no? El limón hace que la luz de la bombilla sea amarilla, ¿no? Bueno, la bombilla de Sota y la bombilla de Joseph Boyce han estado durante mucho tiempo para nosotros en la puerta de nuestro despacho de la escuela. Y seguramente también uno podría recordar algo que quizá retomaré al final de la mesa, que tiene que ver con aquella definición que hacía Faulkner de la literatura. Decía, la literatura es como una cerilla que se enciende en mitad de la noche, oscura. Es cierto que, en el fondo, no ilumina nada, ¿no?, en la inmensidad del campo, pero por lo menos nos da como una luz cercana que entendemos que hace más confortable el interior que somos nosotros mismos, ¿no?, o el refugio en torno a nosotros. Creo que se entiende muy bien lo que dice Faulkner con esa luz de la diapositiva última de Eusebio. A ver, yo le voy a pedir a los comunicadores, quizá como una reflexión primera, que piensen sobre este asunto, ¿no?, como de la relación entre el adentro y el afuera. Esto que se dice, ¿no?, desde Alberti, pues, la casa como una ciudad, la ciudad como una casa, que luego, pues, no sé, ha dicho Aldo Banei, que lo sabéis bien, que además ha hablado mucho sobre este espacio como intermedio, o decía alto, ¿no?, del umbral a la sala de estar. Es como si… A ver, ayer decía Luis Martínez Santa María que en la casa se concilian el espacio y el tiempo. Es como si, yo creo, estos tres proyectos de algún modo intentasen conciliar la casa con la ciudad o reconciliar la casa con la ciudad. Bueno, María y Ricardo lo llamaban hacer urbanismo tridimensional, a propósito del proyecto de Aracil y compañía. Alejandro de la Sota utilizaba una expresión a propósito de la casa Domínguez, que yo creo que contaba también esto, que era como pisar raya, ¿no? Las viviendas interesantes son las que pisan mucho raya y juegan como a pasar de un lado a otro, hacer que esa raya como que se expanda, ¿no?, como que vibre. El poeta y traductor Ángel Crespo, también un experto musicólogo, contaba una cosa a propósito de los espejos, ¿no?, como una analogía con la creación musical que yo he ido recordando según ellos iban decantando estas tres presentaciones. Decía algo así Ángel Crespo. Debussy, el músico francés, pintaba sobre el espejo. ¿No? Igor Stravinsky pintaba detrás del espejo y Schoenberg pintaba en el marco del espejo, ¿no? Claro, Debussy era un tipo que pretendía reflejar, en cierto modo, como la música popular. Stravinsky era un moderno, ¿no? Se situaba como adrede detrás del espejo y Schoenberg era un tipo que pensaba en la estructura misma, ¿no?, de la creación musical. Creo que eso se ilustra bien en estos proyectos, ¿no?, que aquí hemos visto el punto casi como del efecto muralla, ¿no?, de querer salir del proyecto o de estar viviendo como fuera, pero al mismo tiempo dentro. Eusebio creo que hoy no ha utilizado esa expresión, pero la incluye en su escrito y es una frase absolutamente perfecta. Hay un punto como de prestidigitación, dice él, en el que, o un momento mágico en el que Alejandro de la Sota se da cuenta en el proceso de proyecto que las cajas de los miradores no van a tocar el suelo, inicialmente no eran así, él lo va desgranando, ¿no?, en su artículo y ese momento, desde luego, hace que el proyecto de como el salto, ¿no?, y que hoy sea recordado, desde luego, como una acción memorable, ¿no? Bueno, sobre eso me gustaría que pensaran ellos ahora, ¿no?, y que entrecruzásemos seguro opiniones. Y la otra historia, que a mí también me gustaría lanzarle, tiene que ver con esa paradoja de lo que es normal o no es normal, ¿no?, que Eusebio también ha transitado. De nuevo, por hablar de música, en Memorias de un amnésico, el libro de Memorias, ¿no?, de Eris Satie, la célebre primera frase que tanto le apasiona a Enric Vilamata es, yo me llamo Eris Satie como todo el mundo, ¿no? Y creo que esta historia de la normalidad seguramente sería como otro modo de enunciar lo humano, ¿no?, es decir, la necesidad humana de mirar, ¿no?, por eso habla o se habla de normalidad, ¿no?, son normales porque son humanas. Luego, la convención irá por un sitio y la posibilidad de optimizar una buena vivienda espacialmente o de enriquecer historias como por sedimentación, pues será otra, ¿no?, y en el fondo en eso consiste, yo creo, el proyecto del Habitar, ¿no?, sobre lo que aquí también estamos hablando, ¿no? Adolf Loos decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una casa y una obra de arte? Y tenía como ese texto tan bonito en el que contaba lo que una casa tiene que ser y lo que tiene que ser una obra de arte. Yo creo que todo eso gravita sobre lo normal, ¿no? Lo normal, bueno, pues lo normal alude a tener un solar irregular y querer regularizarlo, ¿no? O lo normal alude a intentar obtener mejores viviendas, como en el caso de Segovia, incluso en situaciones de alta densidad, o lo normal alude a construir con la piedra que siempre se ha empleado en Salamanca, ¿no? Hay como muchas formas todavía creativas de seguir siendo normales, ¿no? Y a mí ese me parece un tema que en el fondo desemboca, como en la frase central del siglo XX, ¿no?, de mí es la vivienda de nuestro tiempo aún no existe, ¿no? Esa situación de normalidad en la vivienda la seguimos proyectando todavía hoy, ¿no? Y de la normalidad casi trazamos el vector a la utopía. Ricardo y María contemplan en su comunicación esa frase como lema del proyecto principio y fin de una utopía. Y yo creo que eso es un pasaje realmente emocionante, ¿no? Todas estas arquitecturas, todos estos proyectos del habitar van como de la normalidad humana a la utopía de la buena arquitectura. Hace poco daba yo con un cuento de Fabio Moravito, un escritor, bueno, de lengua italiana, pero afincado en México, que, bueno, parece escrito para un congreso que se llama el proyecto del habitar y para, bueno, lo que hemos venido pensando aquí, cuál es la posible definición de casa, ¿no? Ayer, ya lo he citado, Luis decía una, la de conciliación entre el espacio y el tiempo, porque decía, la ciudad… Él tiene, por cierto, un acervo de definiciones de ciudad que se van como acumulando, que son ya un verdadero tesoro. Decía, si la ciudad, al contrario que la cárcel, ¿no? A la inversa de la cárcel, es como el exceso de espacio frente a la falta de tiempo, la casa era la posibilidad de reconciliar el espacio y el tiempo, que es una casa, ¿no? Que es una casa, se preguntaba Charles Sims en el dibujo que nos ha contado Carlas esta mañana, ¿no? Pues en el cuento de Moravito, que se llama Un diccionario estúpido, hay un tipo que da, por casualidad, en un librero de viejo con un diccionario que tiene una serie de definiciones que ensanchan, que expanden, lo que habitualmente, como de un modo parco, se dice en diccionarios convencionales, ¿no? Como el de la Real Academia. Y el cuento lo explica a propósito de dos definiciones, la de casa y la de jardín, con lo cual, ya digo, viene como al caso, ¿no? Bueno, dice algo así, ¿no? Para fraseo rápido. Compré el diccionario, dice el tipo, y me lo llevé a casa, lo abrí y busqué la definición de casa. Y era esta. Construcción regular, por lo general, con techo y ventanas de distintos materiales y formas, que defiende al ser humano de la intemperie y de los peligros exteriores. Y dice el escritor, me pareció una definición muy sensata. Bueno, ayer, es bonito porque hay como historias que se van conectando, ¿no? Recordé este cuento cuando Ecaín y Rodrigo proyectaban esa cita de Odiza, ¿no? Como un hombre, de forma natural, construye su casa. Me acordé entonces del cuento. Sigue el escritor así. Bueno, a mí me pareció esa una definición sensata. Consulté el diccionario de la Real Academia que define casa escuetamente así. Edificio para habitar. Releí la definición del diccionario estúpido, ¿no? El diccionario este raro, ¿no? Como definiciones amplias y, en efecto, comparada con el lagonismo de la Real Academia, era algo desmesurada. ¿Por qué construcción regular? ¿Puede ser irregular una construcción? ¿Por qué reducir la casa a un espacio defensivo? La definición de la Real Academia, en cambio, era inmejorable, ¿no? No se decía nada de regularidad o de irregularidad. No se decía nada de techos y ventanas. Bueno, Odiza decía que era como un techo, ¿no? En la continuación de la cita de Rodrigo y de Caín. No se decía nada de defenderse del exterior. Dice, busqué jardín en ese diccionario estúpido. Y ponía pedazo de la casa, de diferentes formas y tamaños, con plantas y flores, por lo general cercado y para retozo de los que viven en ella. Busqué jardín, entonces, en el de la Real Academia. Y leí, terreno donde se cultivan plantas con fines ornamentales. Era conciso y sin vuelta de hoja. Ni siquiera se mencionaban las flores. Cerré el diccionario estúpido y lo guardé en la estantería. Pecaba, desde luego, de locuaz y de fantasioso, pero no era estúpido. Ya puestos es más estúpido un diccionario que, al hablar de un jardín, no menciona las flores. Y trae, simplemente, dicho, plantas con fines ornamentales. Lo que seguramente obligará a más de uno a hacer una nueva consulta, ¿no? Mientras flores lo entiende hasta un niño. Recurrir a definiciones que, de tan lacónicas, nos encarcelan, a menudo en un círculo de definiciones sin fin, tampoco es que sea una estupidez. No es cierto que todos entendemos la palabra flores, ¿no? Ya que quizás, excepto los niños, nadie entiende cabalmente ninguna palabra. Ni con la ayuda de un diccionario que, por abondar en sentido común, nos parezca estúpido. Ni de otro que, por carecer por completo de él, nos lo parece aún más. Bueno, yo creo que, seguramente, lo que hacemos aquí, y ya me callo, ¿no? Que me he pasado, seguramente, y que ellos piensen sobre lo que yo les pongo en suerte, es seguir dudando sobre cómo es un diccionario que defina lo de habitar, ¿no? Y dudamos no definiendo, sino proyectando, ¿no? Proyectar es como el ejercicio permanente de una duda, ¿no? Si dice a mí es que la vivienda de nuestro tiempo aún no existe, si lo dice él, pues, ¿qué nos diremos nosotros? Seguiremos dudando, ¿no?, intentando expandir, como este límite entre el adentro y el afuera, las fachadas de estos tres proyectos, esta definición inabordable o muy difícil de acotar de en qué consiste el habitar, ¿no? Bueno, el proyecto del habitar, en definitiva, es lo que hemos hecho aquí, en esta sala, durante dos días, ¿no? Bueno, queridos comunicadores, estoy deseando escuchar lo que tengáis que decir sobre todo esto o sobre lo que os parezca oportuno. Bueno, esto, yo hoy me siento en la feria de San Isidro, esto te ha faltado bajar la mano, porque te han puesto en suerte no sé qué cosas, al escribir se piensa más despacio, ¿no?, resonaba Morante, Paula. Sí, yo me sumo que no he tenido todavía ocasión a los agradecimientos, haciendo referencia a todos vosotros, sabiendo, todos los que estamos aquí, que además de Alejandro y Teresa, pues, nos habéis estado atendiendo muy amablemente y solicitos siempre, así que nuestro agradecimiento, el de todos, para todos vosotros. No logras evitar, Ángel, a pesar de ser el último, que pises, ¿no?, a los siguientes, ¿no?, sigues oficiando de pisador, ¿no?, por ser el primero, pisas, ¿no? Entonces, hay cosas que inevitablemente, pues, quizás por sintonías tenía anotadas. Ayer, efectivamente, Luis terminaba sentenciando, ¿no?, que la única utopía era la casa, ¿no?, y es fácil, entiendo, suscribirlo. En el caso nuestro, la frase a la que aludía María efectivamente corresponde al texto que escribe Aracil cuando la revista del Colegio saca ese número dedicado a Segovia, en el que presenta algún que otro proyecto suyo, no tan intenso, pero con un texto que él titula «Principio y fin de una utopía». Y también Eusebio mismo y en algún otro momento ha aparecido esta grandeza que conlleva la amargura de haber soñado alguna vez con algo y haber, no haberlo conseguido, ¿no?, que también se ha dicho con mucha precisión y tan sugerentemente. Hace muchos años hablábamos tú y yo en Sevilla, en algún curso que hicimos juntos, precisamente de esto, ¿no? Colin Rowe hablaba de las microutopías, ¿no?, de la posibilidad, alargando un poco el asunto, de que en cualquier problema, incluso en los más pequeños, cupiera esta posibilidad de imaginar un mundo mejor. Por pequeña que fuera la intervención, por pequeño que fuera el edificio, por pequeño que fuera el mirador, por pequeño que fuera cualquier cosa, siempre cabe imaginar, el arquitecto siempre tiene la posibilidad de esa pequeña utopía, si queréis. Consiguientemente, y reconozco mi debilidad y mi interés, yo creo que esta mañana, cuando aludía al valor de la diferencia, al interés que tiene resaltar lo que tienen de diferentes los arquitectos y sus edificios, pues venía a decir lo que sí hemos encontrado siempre en el Taray, ¿no?, la posibilidad de que esa utopía, de alguna manera, de alguna manera, fracase. Es lógico que el autor, ¿no?, muchas veces, pues, con el mejor ánimo seguramente exagera, ¿no?, ese fracaso. Hoy vemos las viviendas del Taray y, con todo, nos parecen hermosísimas, ¿no?, la peripecia con el Márquez de Lozoya y los cambios a que se ven obligados, pues, como ha explicado muy bien María, de alguna manera, hacen el proyecto mejor, así lo creemos, ¿no?, esa calle aérea, tan insólita, con esas fachadas y esas cubiertas, en una ciudad como Segovia, etc., etc., pues, hacen el proyecto todavía mejor. Hace, pues, más de 25 años, en la Bienal de Venecia, en el pabellón americano, había, me parece que en el año 91, había, entrando, a un lado quedaba Gary, al otro quedaba Eisman, y explicaban el Auditorio Walt Disney de Los Ángeles, uno, el otro, los laboratorios aquellos, una profusión de maquetas, una exhibición de musculaturas, y el texto del catálogo de aquel pabellón americano, que escribió Moneo, decía que a la vista de aquella exhibición, si me cortas, ¿no?, que para eso eres el moderador y somos amigos, que a la vista de aquella musculatura, sabiendo que ya podíamos construir todo, y no sé si estaría ya el Guggenheim en Bilbao, ya la altura de las torres ya sería desmesurada en aquel 91, puesto que ya podíamos construir todo, realmente lo que parecía que tenía más interés, lo que de alguna manera concitaba el interés de la arquitectura y de los arquitectos, era cómo se producían las cosas, no tanto los resultados como los procesos que habían utilizado, que habían originado. Yo siempre tengo aquello muy presente, porque creo haber vivido, no sé si ya estos últimos años todo está un poco más en crisis, pero durante muchos años me ha parecido que efectivamente nuestro trabajo, investigador, si queréis, o incluso en los tableros a los que te refieres, se ocupaba más de cómo se producían las cosas, que qué pasaba en una pequeña esquina de un croquis para pensar que de repente se había producido un salto importante y definitivo en el proyecto. Yo creo que eso es lo que, también extendiendo el comentario a otras intervenciones, a la mayoría realmente de estos dos días, yo creo que ese ha sido el interés. En la medida de que nuestro tiempo y nuestros avances y nuestras investigaciones se alarguen y profundicen en las cosas, empiezan a surgir muchas cosas más relacionadas a cómo se piensan las cosas, cómo se producen, que a los resultados últimos. Ayer, volviendo a la exposición, a la comunicación de Rodrigo y Ecaín, pues era muy bonito, no sabían decir si habría leído el libro antes o si lo leyó después, ¿no? Me parece algo que, si pensamos en qué medida puede haber afectado a la obra, es determinante, seguramente, ¿no? Pero esa misma indecisión, pues al proyecto y a alguien como, no sé dónde estáis, pues a alguien como Iza, tan contradictorio y tan complejo, pues realmente le venía bien, ¿no?, esa duda, ¿no? Quiero decir que la línea recta está, de alguna manera, está, a mi modo de ver, de alguna manera sobrevalorada, ¿no? Yo creo que, como vamos acumulando ediciones también, pues cada vez van apareciendo otros edificios, siempre estarán los Aquinas, ¿no?, las obras maestras redondas, ¿no? Y Ángela yo creo que hacía muy bien esta mañana para contarnos cómo se veía desde fuera, ¿no? En vez de abundar una vez más en lo nuestro, ¿no?, en el panorama, pues citar a Agropius y verle las mismas páginas, pues yo creo que era una cuestión inteligente, ¿no? Pero, no sé, me gustan la imperfección, el fracaso, lo que tienen estas obras de, incluso de desabridas, ¿no? Quienes hayáis ido a Segovia, pues yo creo que es fácil que hayáis detectado estas dificultades, ¿no? No sé si tanto un fracaso, pero estas dificultades, ¿no? Sí, yo quería comentar al hilo de esas definiciones de la casa, ¿no? De, claro, la definición está toda, sobre todo la que leías de defensa y protección, bueno, no, es curioso que insista en eso y no en lo que realmente los arquitectos piensan cuando tienen que hacer la casa, como hemos estado viendo en el análisis de los diferentes proyectos. Es decir, se da por supuesto lo de la necesidad de protección, pero lo fundamental es cómo crear protocolos de relación y protocolos de encuentro. Es decir, las calles que veíamos en el Taray están, es decir, no se obsesionan con el tema de la protección, esa ya te viene dada, ¿no? La definición que encontremos en el diccionario, sea que la casa sea para protecernos y no nos dice nada de cómo, o no nos señala cómo, en definitiva, nuestro problema es generar lugares de encuentro, mecanismos de, es decir, es posible habitar solo, sí, es posible habitar solo, lo que es decir, pero el habitar es sobre todo habitar con otros y más y menos las ciudades, ¿no? Y entonces a partir de ahí empiezan a surgir todas estas terminologías precisamente de los TIN, de los años 50 y 60, porque claro, están diciendo, bueno, no es baladí que haya pasado hace poco la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que se sienta esa necesidad de, bueno, de resolver un gran problema precisamente volviéndonos a encontrar y entendemos que somos sociedad fundamentalmente, ¿no? Esto lo dice en su texto Tony Judd cuando habla, cuando comenta que en torno a los 50 hay un momento de cambio, ¿no? Las unidades de habitación son de justo del 47, 49, lo que pasa es que ese es un tema, es decir, es un proyecto que viene ya germinando y gestando el Corbusier desde hace tiempo, ¿no? Y es curioso porque, no lo digo porque también a veces comentamos sobre las partes positivas y también la crítica, ¿no? No deja de ser, no deja de tener ciertos fallos desde este punto de vista social las unidades de habitación porque se convierten, digamos, en edificios demasiado ensimismados, pero es que el problema es que el Corbusier siempre se le llama para hacer una unidad de habitación y nunca hacía una, hacía cinco. Sus proyectos siempre eran como mínimo de cinco unidades, es decir, había una colectividad y esa colectividad estaba en contacto con otras colectividades y en Nemus, que es el primer proyecto, es cuando está planteando 18, ¿no? Cuando al mismo tiempo hace ese dibujo como en árbol de 18 villasaboyas también, ¿no? En este sentido, me ha resultado, digamos, interesante esa definición a la que tú recubrías en el diccionario, que es que sigamos empeñados en cómo protegernos, en cómo defendernos, en vez de obsesionarnos más en cómo nos encontramos y cómo nos conocemos o cómo recibimos al otro, es decir, que no se trata de que estemos aquí con el vecino festejando permanentemente, sino cómo recibimos a la gente, ¿no? Es curioso, es decir, esta es una deuda que será habitual para a veces que sean tantos alumnos como profesores o la dirección de los profesores también en clase, ¿no? Cuando a veces se plantean esa entrada, proyecto de viviendas y entrada inmediata ya estamos en el salón, ¿no? Esto es muy operativo en una serie de televisión americana porque ayuda a filmar lo que pasa adentro, pero necesitamos un protocolo entre el fuera y el dentro, ¿no? Protocolo para entrar, protocolo para mirar, protocolo para recibir y ¿qué sucede ahí? En ese sentido, claro, hay una imagen también de De La Sota, ya demolida, la casa del doctor Arce, con los elementos para colgar los sombreros justo a la entrada, es decir, cuando llegas a la casa y tienes que dejar un paraguas, tienes que dejar los sombreros, necesitas ahí una serie de espacios, bueno, en definitiva, cuando hablamos, como decía Aldo Mané, que el problema de la relación casa-ciudad es la relación Ojaiar, es decir, es el mismo problema, diferente escala, yo creo que esto no siempre lo tenemos en cuenta, no siempre se ha tenido en cuenta, pero las obras que vemos que están apareciendo aquí, efectivamente, a distintos niveles, es decir, en Midjance está esa relación con el clima, está en relación con ese espacio exterior, es decir, hay diferentes escala, pero el problema del habitar es siempre, yo creo, el habitar en un lugar, en un determinado entorno y habitar con otros, y eso lleva a varias represiones donde, donde efectivamente, a lo mejor, hay veces que sí se gasta demasiada musculatura en crear objetos formales y no tanto en ese contenido o en ese soporte que sirve para vivir, sencillamente no. Bueno, yo quería comentar, hay un arquitecto italiano que se llama Luigi Cosenza, muy poco conocido, es, digamos, el exponente de la arquitectura moderna más importante de Nápoles, del sur de Italia, que, digamos, es el complemento a figuras como Terragni, Ficini Pollini, y, digamos, en una lógica transversal de la península, la parte del sur es la menos conocida. Pues, Luigi Cosenza escribió un libro, nosotros publicamos un libro que se llamaba El territorio habitable, con el profesor Carlos Martín, que nos sugerió el título, de hecho, porque había el tema de la vivienda, y esto para hablar concretamente del tema de las relaciones y el interior. Él escribió un libro que se llama Historia de la habitación y Historia de la vivienda, que se basa en una teoría, y es, el hombre empezó su involución en la prehistoria cuando dejó de vivir afuera, es decir, cuando dejó de entender que la base de su civilización estaba en entender la naturaleza y mantener esta relación con el exterior. Entonces, es una recopilación de más de 500 casos de maneras de vivir en todas las condiciones en África, en Asia, en la prehistoria, es decir, no a nivel de la arquitectura moderna, sino de la arquitectura primitiva, donde demuestra que toda la investigación de la arquitectura contemporánea tiene que tender a volver a recuperar esta relación con el paisaje, con el exterior, con el... hay un tema que me ha encantado realmente, supongo que ha sido una gran habilidad de Teresa de poner uno de los tres puntos, porque hay tres fotografías que me gustaría ya poner en secuencia, una planta baja de Michans, una calle interior de vuestro edificio, y ya la ventana, balcón del edificio, ¿no?, de él, crearía una secuencia visual muy interesante que ya por sí sola podría representar esas tres escalas, desde la ciudad, ¿no?, la calle pisando el suelo, la calle elevada, y finalmente esta ventana, balcón, que no se sabe cómo definir, y que finalmente es el mirador, porque sirve para mirar, pero es muy difícil darle un nombre. Y ahí en Palmo, con otro autor, también italiano, se llama Armando Siguain, se escribió un libro que se llama El límite en la ciudad, donde se dedica también a poner nombre, él daba a sus alumnos trabajos para que dieran nombre a todos los espacios de mediación, intermedio, in between space, espacio adentro-afuera, ¿no?, han salido, o sea, es un tema muy contemporáneo realmente, ¿no?, este de la relación adentro-afuera, porque es un tema muy contemporáneo de la arquitectura que se ve constantemente mermado por el problema de la normativa, es decir, es muy difícil poder hacer espacios de mediación interesantes que además cuando se consiguen son los primeros en ser cerrados, ¿no?, esto pasa lo que comentaba de la tienda del local en planta baja, ¿cuántas veces ha pasado que edificios interesantes los vamos a ver y resulta que lo han tapeado, le han tapeado, han recuperado metros cuadrados, rascando, ¿no?, ¿cuántas veces portigados en planta baja quedan tapeados porque así se recupera el espacio interior? Es decir, son los espacios que parecen ser grandes protagonistas, pero son más frágiles, porque al final son los que, ¿no?, se recuperan de otra manera para conseguir metros cuadrados. Y entonces, este ejercicio de dar nombres a los espacios y encontrar el sinfín de matices de todos estos elementos que nos sirven a distintas escalas de la arquitectura, yo creo que es un tema muy apasionante porque realmente nos sirve para hablar desde la ciudad hasta el interior y de cómo de afuera adentro, de adentro a afuera, acabamos viviendo en estas casas que al final son las, como decía Michans, donde cada uno tiene que sentirse en su casa, ¿no? Sentirse en casa significa estar cómodo, sentirte como en una condición de habitabilidad y de comodidad, ¿no?, que te hace sentir que es el lugar donde piensas estar. Ayer Luis Martínez Santamaría dividía la hora y media de su mesa como en tres partes y yo creo que nosotros estamos a punto de cumplirlo igual, ¿no?, esta condición tripartita tan arquitectónica. Nos encantaría incorporar ahora lo que tengáis que decir vosotros a la mesa, o sea, que seamos todos como una gran mesa, ¿no? Si hay ahora algún turno de intervención que queráis hacer, serás muy bienvenido. A ver, yo, mientras se anima alguien de nuestro prestigioso público, que quería también invitaros a que hagáis un ejercicio como de entrecruzar proyectos, ¿no? De algún modo, los tres lo habéis hecho muy bien, ¿no? Bueno, María ahora lo ha hecho como a tiempo real, ¿no? Ayusta ha puesto tres proyectos y ya, como por estratos de nuevo, ha compuesto un edificio que suena fantástico, ¿no? Creo que el ejercicio, a través del paseo que ella hace con sus estudiantes, cose, cuatro ejercicios de vivienda que a distinta escala, en el fondo, van haciendo como una variación del mismo tema, ¿no? El tratamiento de una fachada con espesor, ¿no? Como ella atribuye a Midyans, que en el fondo también tiene mucho de respuesta a un contexto, ¿no? Lo ha dicho Eusebio, es una manera sensible de responder a un clima. En el caso de Salamanca o en el caso de Segovia, era también un paradójico modo de contextualizar, de hacer vernácula relativamente una arquitectura, porque la abstracción de Salamanca permitía la expresividad de la piedra, característica de Salamanca. En Segovia, al final, resultaba como la respuesta al marqués de Lozoya, parece un personaje como berlanguiano, ¿no? Este tipo que dice, bueno, teja segoviana y, sin embargo, por la galería sigue, se queda igual de potente, ¿no? A ver, este cruce es muy bonito, ¿no? Porque, por ejemplo, Eusebio dice, traza como una conexión, ¿es posible conectar? Y la horizontalidad, una de tus últimas diapositivas lo ejemplificaba. El proyecto de León con el proyecto de Salamanca, pero también con el balcón enrejado de Esquivel, ¿no? Ahí como un vector posible. A propósito de vuestro proyecto, Antón Capitel llega a decir que el brutalismo del Taray se parece a las viviendas de Sota, no recuerdo si era en Zaragoza, en Zamora, exactamente, en Zamora. O sea, este tipo reconoce en el vídeo que ellos se han ido en los años 50 a ver los proyectos de vivienda social inglesa y que han ido a ver a Le Corbus y que incluso piensan cómo se puede perfeccionar el modelo de Le Corbus. O sea, hay un modo muy bonito de establecer lazos hacia atrás, hacia los lados, hacia arriba, ¿no? En vertical y en horizontal, que me parece muy sugerente. Ninguno de los proyectos que habéis contado, y yo creo que vuestras tres comunicaciones los ejemplifican, viene nunca solo, ninguno es una isla, ¿saben? En ramificarse como en muchas vías, ¿no? También ha sido vuestra virtud como de intérprete clarificarlo así, ¿no? Lo único que no hemos dicho de lo que dijo ayer Luis es que podíamos responder lo que quisiéramos, ¿no? Bueno, no, hay una… Eusebio ha dicho algo importante, ¿no? Que estaba pensando en cómo responder disciplinadamente, como decía esta mañana Ángela, al convocar, al referirte a esa normalidad, ¿no? Tengo una amiga que sus padres, él y ella, son ciegos. Y he tenido la suerte de presenciar y estar unas cuantas veces en cenas donde seis, ocho comensales comparten mesa con los anfitriones que son ciegos. Imaginaros, imaginaros. Hasta entonces, hasta la primera vez y hasta que me di cuenta, relacionaba el hábito hacia el monje con la protección, que decías, ¿no? Con la vestimenta, ¿no? Con la primera arquitectura, ¿no? Nos protegemos, nos guarecemos, nos presentamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entendí, cenando con estos señores, que el habitar, que la casa, es más carlas y los sims, ¿no? Que el hábito, los gestos repetidos, que también se ha dicho esta mañana, la repetición del gesto es el que hace al monje, que realmente, a lo largo de 24 horas, repite un día y otro día su trabajo en la huerta o sus rezos, lo que sea, ¿no? Es verdad, es verdad. No sé si contradice lo que la casa puede tener de utopía, pero la entiendo mejor ligada al bailar, al hacer el indio. Al proyectar sobre una pared una peliculita, ¿no? Yo creo que esa es la normalidad. Las viviendas son normales, claro, claro que son normales, ¿no? No pueden ser de otra manera, incluso ciegos, ¿no? ¿Hay alguna intervención que queráis hacer desde el público? Sí, Rodrigo. A ver, yo os quería hacer una pequeña reflexión acerca de la fotografía de este hábitat. Hemos visto en muchas ocasiones como estas arquitecturas de años 50-60, que han ido apareciendo desde nuestra casa durana hasta las del Taray, que además he podido visitar recientemente, poseen una vida propia porque también lo reflejan sus fotógrafos. Y sin embargo, en la actualidad, esto es casi motivo de denuncia, ¿no? O si no lo pixelamos o borramos de la faz de la tierra al habitante de estas viviendas, ¿no? Yo creo que hay ahí un tema que también es digno de, por lo menos, de ponerle un poquito de atención para relacionar un poco ese hábitat y la manera de contarlo a través de la devaluación de arquitectura relacionada con el hábitat. Ha habido un momento muy curioso cuando Eusebio leía la cita de De la Sota a propósito del mirador. Hay un punto como de ambigüedad porque está diciendo que es un mirador en el que se puede subir un niño, son resistentes, ¿no? Y es decir, que los niños o el mirador, ¿no? Porque, claro, el punto de la fotografía está en que esté el niño. Tú llegas a, creo que traes a colación lo de Pep Ginás, ¿no? De la foto de la niña en la casa de Mies, ¿no? Que seguramente Pep Ginás sabe ver la foto que le faltaba a esa casa de Mies, que era la de la niña habitando la casa, ¿no? Me parece que ha habido muy buena fotografía de usuarios de la casa desde la primera. Yo creo que la fotografía última de José de Coca del jardín en el muro, ¿no? Marcando cómo el tiempo en la casa también era preciosa. Y, curiosamente, ha sido también como recurrente que muchas comunicaciones han concluido con una fotografía que mostraba cómo se usaba alguna de las casas en los apartamentos de Barba Corsini. Y, al final, se hacía como un zoom en la foto y con eso se deducía como un contexto, no sé. Yo creo que no podemos concebir la arquitectura sin la fotografía como vehículo, como de transmisión. Lo que pasa es que, en el fondo, recordamos siempre lo de la cita de Bruno Zevi, ¿no?, del final de saber ver la arquitectura. Ningún método de representación de la arquitectura es completo por sí mismo y, al final, dice él, y esa será la hora de la arquitectura, claro, porque uno tiene que ir a ver esas obras, ¿no? Lo hacía como una enumeración, pues, no sé, de Brunelleschi hasta Le Corbusier y esa será la hora de la arquitectura, precisamente por lo incompleto de cualquier sistema de representación. Pero esa lectura poliédrica de la arquitectura, a través de medios diversos, la hemos ejemplificado muy bien aquí. O sea, que se ha hecho indagación detectivesca en croquis, igual que en fotografías. Incluso se ha hecho investigación en lugares donde habitualmente no se han hecho. A ver, Eusebio decía, por ejemplo, que en el proyecto de la Sota habitualmente se ha incidido en la fachada, pero habitualmente no se menciona la planta o la sección, ¿no?, de ese proyecto. Y, sin embargo, hay mucho que decir sobre eso. Entonces, yo creo que también habéis ejemplificado de un modo muy claro que avanzamos con todo, ¿no?, al mismo tiempo. Y es nuestra mirada, en el fondo en eso consiste el proyecto de arquitectura, ¿no?, en saber integrar como disciplinas diversas nuestra mirada sí cose eso, ¿no?, y hace como una lectura única del hecho arquitectónico, ¿no? Yo quiero comentar algo. Bueno, nuestras fotos no tienen una persona, porque era un domingo que fuimos a hacer el paseo y, por lo tanto, nosotros además estamos en un grupo de investigación que está trabajando en este momento el tema arquitectura, fotografía y ciudad. Entonces, está clarísimo, y yo creo que lo que has comentado es, se generan dos grandes vertientes como el tema racionalismo-organicismo, o fotografía con persona, fotografía con o sin. Claro, la foto con persona, aparte de los problemas actuales de que está prohibido fotografiar a un niño, hay que pedir permiso a la persona si sale, hay que fotografiarla de espalda, hay que fotografiarla de sesgo, es decir, pero yo creo que en nuestro caso concreto hicimos un reportaje, fue un día que fue un domingo, y de hecho fue una lástima, porque también toda la vida de las plantas bajas se vio bastante extraña respecto a lo que normalmente estamos acostumbrando en el ensanche. Un poco más de vida había en la calle Palmes, que está más al centro, pero también estaba en la parte absolutamente residencial, y por lo tanto se nota que no había vida en la calle, en un momento tan específico como un domingo, donde mucha gente realmente está fuera. Pero yo creo que hay un tema muy importante, que probablemente habría que debatir, es cómo fotografiar hoy en día los edificios, cómo mostrarlos a través de fotografías contemporáneas, porque yo creo que lo que más nos motivó, aparte del interés evidente por Michantz, y por todo un recorrido que teníamos de conocer su obra, de explicarla en clase, de haberla estudiado, de haber publicado alguna cosa, era cómo mostramos hoy en día la arquitectura moderna, que en algún sector se ve, supongo que lo han vivido, como ya todavía estudiando la arquitectura moderna, ya vamos un poco más contemporáneos, es decir, a quién nos apasiona esta época, yo creo que le vemos constantemente unos valores, entonces es como si constantemente a lo largo de nuestros intereses nos van acompañando, y de repente recuperamos unas obras que conocemos para explicar preocupaciones recientes, y en ese sentido nunca los veo como algo del pasado, sino actual, entonces la fotografía yo creo que permite, hasta la mirada comparativa de una foto de época con una foto actual, hasta buscando esta que se llama la refotografía, es decir, fotografiar la misma, intentar buscar la misma fotografía que se hizo en un momento, te permite hacer unas reflexiones muy interesantes, que realmente te dan como razón, entre comillas, de ver que hay cosas que sigue, que son todavía válidas, y que vale la pena volver a mirarlas, y de fotografiarlas. Pero sinceramente creo que el debate, fotografía con personas o sin personas, es un debate, es decir, seguirá existiendo el fotógrafo que odia, yo tengo una anécdota de un fotógrafo colombiano, que hemos hecho una investigación, que iba con su hijo, que tiene un trauma con el padre, porque siempre se lo llevaba, cuando iba a fotografiar, y el hijo era el que se encargaba de quitar a la gente del medio. Y él tiene este trauma, y se acuerda siempre que su padre, o de él, con este papel tan horrible, de sacar a la gente para que su padre hiciera la fotografía perfecta. El fotógrafo se llama Paul Baer, y hace unas fotos impresionantes de la ciudad de Bogotá, y de la arquitectura moderna. Pero claro, hablando con él, sale como esta parte emotiva o de vivencial de la obra, y de la arquitectura, que yo creo que siempre en el debate, creo que no nos pondremos de acuerdo en ese sentido. No sé, me llama la atención el crédito que damos a lo que dicen los arquitectos sobre sus obras. ¿Esto de las casas son normales? Yo creo que no son nada normales. Las casas no son normales. La casa de la calle Prior no es nada normal. Es una casa llena de inventos. El mirador es un invento con esa Warwick de guillotina metida en el mirador, con ese sistema de oscurecimiento a la inversa, que es el antepecho, el que sube hacia arriba para oscurecer el mirador, con este niño flotando en el mirador, que es una cosa, es decir, lo normal, que es la norma, que es lo habitual, es justamente lo que la obra de arte rompe, deshace. Y yo creo que en muchas de las casas que hemos visto, lo que apreciamos, lo que valoramos, es precisamente esos mecanismos, esos inventos que el artista hace para conseguir que la vivienda sea más habitable, sea más atractiva. los cuartos de baño compartidos de laquinas con un invento de una placa turca que sirve de ducha, que conecta dos habitaciones en opuesto, cualquiera de las, o los muebles móviles de corrales en su casa, cuando miramos todas estas viviendas y prescindimos más de lo que los arquitectos han dicho de ellas, seguramente para negar lo que han dicho, es cuando yo creo que empecemos a discutir mejor los valores que tienen. Sí. Gracias. Bueno, yo quería, en relación a una serie de referencias que ha hecho esta mañana Carlos Muro sobre Elliot y el libro este conocido, conocido suyo, Tierra Valdía, me acordaba de un artículo que leí sobre un poeta catalán, Joan Ferraté, que hace una referencia a este libro, Tierra Valdía, en un libro que, en unos textos, que se llaman Tierra Agotada, hablando como conclusión final de la decadencia de nuestra cultura. Claro, pensando en lo que significaron las vanguardias, que se ha ido de alguna manera y un poco, como he visto, son consecuencias de algunas de las vanguardias, las vanguardias implicaron un cambio de vida, un cambio de forma de vida. Entonces, mi pregunta es, ¿no será el verbo habitar una impostura romántica de algo que debería ser otra cosa, que debería ser el vivir? O sea, ¿no es el habitar una impostura arquitectónica del vivir? Bueno, muchas gracias a José Manuel y a Carlos por sus comentarios. Bueno, Carlos le ha dado formato de pregunta, pero José Manuel lo ha dejado felizmente más abierto. Carlos, cuando hagas una pregunta así, abre luego. y ponle punto suspensivo al interrogante, porque si no, cae a plomos. Bueno, ¿alguno de vosotros se atreve? José Manuel o Carlos, ¿sí? O María, que lo ha dicho. No, estoy muy bien, sí. Sí, bueno, a ver, un poco al hilo de, yo creo que dos interrogantes más que pertinentes. Claro, yo en mi intervención, había pensado en empezar incluso en mi intervención con algo que como me parecía excesivo, digo, pues eso lo dejo para después. Y es que efectivamente estaría de acuerdo con mucha gente que estaría pensando que vaya título para una ponencia, ¿no? Lo de las viviendas son normales, ¿no? Que si un título para una ponencia, un título para un artículo, me tienes que venirte como un poco más arriba, ¿no? Bueno, claro, después de darle vueltas, al final, que incluso puedo decir que soy capaz de hacer mejores títulos para otras cosas, ¿no? Pero, al final, esa provocación me parecía necesario mantenerla. Esa es una decisión mía, evidentemente. De las otras, solo mantenía eso en el inicio de su memoria, no como título, ni siquiera de la memoria, ¿no? Eran las viviendas de la calle Prior, ¿no? Pero, claro, decía Ángela esta mañana que todo lo que hacemos es intencionado, ¿no? Y entonces, yo estoy de acuerdo y es la razón por la que me gusta intentar averiguar cuáles son las intenciones de otros, ¿no? Y por qué surgen las cosas, ¿no? No sé hasta qué punto, que si el propio Alejandro Resolta mejor podría estarse defendiendo cuando está diciendo eso, porque evidentemente son cosas que también se lo poseen tan a posteriori de toda una serie de situaciones, ¿no? Pero yo iba más en el sentido de que efectivamente ahí hay una planta elaborada como tantas otras, pero más elaborada que la de Zamora, más elaborada que la de Pontevedra, entre otros casos. En la misma elaboración que las de las viviendas del gobierno civil de Tarragona, que también tienen doble entrada con la pieza de San Augusto en el medio de las tres bandas que suele acabar pivotando las ventanas deslizantes. Y efectivamente es un invento por todas esas razones, porque es que lleva toda la intensidad del proyecto va cargada ahí. Bueno, claro, va cargada ahí, que es decir, la elaboración de la propia planta, ya lo hemos visto, tiene su intensidad. Pero digamos que podríamos entender que la articulación del espacio pues forma parte de algo que en ese momento se dominaba mucho más que ahora, que estamos asumiendo organizaciones de viviendas pues con bastante mayor claritud, por así decir, ¿no? Recuerdo una cita de Sisa a propósito de cuando él está en Berlín hablando de las viviendas berlinesas que le entusiasmaron porque son muy profundas, ¿no? Y frente a las crujías que empezó a manejar el movimiento moderno, aparte por los corpís que hemos visto y por la justificación de salud yidad y demás, los espacios empezaban a hacer mucho más planos, ¿no? Aquella profundidad de los espacios flamencos o, no sé, el propio Las Meninas, con una profundidad de campo que es ilimitada, puede estar en viviendas que son más profundas y donde puedes dar alternativas a recorridos si entráis ahí por un sitio y por otro, evidentemente aportan a mayor riqueza, ¿no? Pero cuando antes comentabas Miguel, lo de las las viviendas son normales, había, a ver, ahí había dos lecturas, o sea, hay dos lecturas a hacer, ¿no? La de que no hay ninguna invención y la de que son... Hay dos, no, no, y sobre todo el tema que dije que yo sí que voy a colocar en el texto de que las plantas están poco publicadas. Las otras las enseñaban en las conferencias, pero luego en sus propios libros sobre textos prácticamente es inerudible que no aparezca este proyecto. Este proyecto está siempre presente a través de la imagen de miradores, pero hay muy pocas plantas que estén publicadas, ¿no? Aún muy pocas veces que la planta aparezca publicada. Bueno, digo, esto tiene una doble lectura. La de que podría pensarse que a alguien le ha interesado la imagen final, la imagen que se ve desde la calle y poco la del interior, o la otra, que un proyecto aguanta y permanece en la memoria solo con esa imagen, sin necesidad de contarnos más. Porque yo creo que no es fácil esto de ti. Igual aguanta una época, igual aguanta una década que hay determinados temas plásticos que están de moda, pero no aguanta cuatro o cinco décadas. Entonces, cuando una imagen aguanta cuatro o cinco décadas, hablábamos de la fotografía y los fotógrafos viven solo de las imágenes, esas imágenes se aguantan porque están transmitiendo momentos vitales, momentos sociales, la imagen tiene un trasfondo que los fotógrafos sí saben verla, otros no saben verla y que entonces hay arquitectos que saben configurar imágenes que tienen una sustancia muy profunda, como para que puedan vivir sin que además acompañes la sección y la planta para decir, mira, qué buen proyecto. Yo creo que esto también debería más observar, por eso digo, yo sí he ido llevando a lo largo del artículo esa doble lectura de ver las cosas de un lado y también verlas desde el otro con una cierta inquietud que vamos a ver, yo creo que tiene la virtud de que todo un proyecto también debe lanzar más preguntas que respuestas, aunque se nos pague por dar respuestas. A mí me extraña, Carlos, la pregunta, habiendo, habéis tenido la amabilidad ni besito de tenerme en vuestra casa alguna vez, evidentemente vivís allí, pero, no sé, cuando Ángel relacionaba o trascendía al traductor, ¿no?, refiriéndose al poeta, ¿no? Cuando Foucault distingue entre el loco y el poeta, yo creo que es fácil que identifiquemos el arte o la arquitectura como algo que va un paso más allá, ¿no? Y en la medida en que alguien, preparándole su casa, construyéndosela, le estamos traduciendo, interpretando el mundo, pues es fácil pensar que algunas veces das ese paso y a lo mejor, pues llevado de algún subidón, como dice Eusebio, pues ese vivir se convierte en algo más profundo, ¿no?, y que identificamos como habitar, ¿no? Yo en tu casa creo que además de vivir muy bien, hay signos evidentes huellas, ¿no?, por relacionarlo fácilmente, huellas de lo que supone el habitar y a eso no poder decir que no. Sí, bueno, yo para aclarar la pregunta de... Hola. La diferencia entre vivir y habitar, yo creo que es un término también etimológico, es decir, en la lengua castellana se produce precisamente esta confluencia de el vivir con la vivienda, el hecho de vivir con el espacio donde vivimos. En cambio, hay idiomas que distinguen precisamente esta duda que te asaltaba, ¿no? Por ejemplo, el alemán. En alemán leen vivir es leven que no tiene nada que ver con el ocupar el espacio y en cambio habitar es bonen y vivienda es bonum, es decir, vivienda viene del habitar pero no viene de vivir. En cambio, en castellano se produce esta confusión. En cambio, en catalán no. En catalán existe la palabra habitalla que viene de habitar, curiosamente, ¿no? Entonces, hay un momento en que casi nos sobrepasa el lenguaje a la hora de, bueno, como decía Wittgenstein, que lo que no podemos nombrar no existe y el lenguaje precisamente es el vehículo para que las cosas existan. Entonces, yo creo que tendríamos que quizá, ¿no? interpelar a la Real Academia para que hiciera esta distinción entre lo que es vivir, la molécula vive a lo mejor en un entorno que no es espacial pero pero habitar es, yo supongo o quiero pensar que tiene relación con el espacio, con el espacio como extensión, como el espacio como interior o como el espacio como experiencia, pero tiene que ver con el espacio. no sé si te ha aclarado un poco esta duda. Bueno, a mí sí me lo permitís decir que uno de los mayores lujos de todas estas ponencias ha sido ver las fotografías de los, estábamos con un tema todos que es el interior doméstico y veíamos ayer por ejemplo esas fotos tan fantásticas que nos ponían de la casa de Sota en Pontevedra donde estaba la familia y les veíamos tumbados las tumbonas o veíamos las fotos de las casas de Pichanz o otras y se veían los objetos de las personas que habitan esas casas y salió a colación un par de veces ayer la cita de Oiza cuando hablabais de Turana de que no es solo la casa o que Oiza había hecho la casa y que dejaba a los habitantes esa responsabilidad de acabarla con los objetos que conformaban su día a día y que al final es el habitar. Yo creo que una de las cosas por ejemplo más bonitas que se veían hoy de la foto que ponía Eusebio del mirador desde dentro es la acumulación de cosas que tenían los habitantes y que de alguna forma estaban modificando la mirada desde el interior a este espacio porque venía velada por todos estos objetos y una de las fotos más bonitas del Taray era la foto de las galerías donde de repente aparecen los geranios y no hay gente pero al final podemos prescindir de ellos porque tenemos la huella de todos esos objetos que nos están hablando más de un espacio no solo de un espacio arquitectónico sino de cómo se están estableciendo las relaciones en esos espacios pero nadie pondría ahora un geranio en la calle y sin embargo qué maravillosas las viviendas del Taray que tienen esa doble cualidad la calle que podemos leer que es eso que es un espacio compartido entre la vivienda y la ciudad porque alguien puede pasar libremente pero a la vez alguien se siente libre de poner su geranio ahí y saben que no le va a pasar nada yo creo que quizás esa dualidad que decía Carlos en todas esas fotografías la hemos visto gracias precisamente a todo ese atrezo de la vida que llevamos cuando vamos a un sitio a ver bueno si hay una última pregunta vale son dos preguntas y vamos a concluir la mesa por cuestiones de tiempo que no por porque lo queramos así vaya imperativos de la hora si si hay dos preguntas Carlos y el chico del fondo si sobre lo de las viviendas son normales yo ayer decía un poco lo que acaba de decir José Manuel también eso de que que las palabras de los arquitectos hay que tomarlas con una cierta distancia entonces lo que voy a decir igual es una monalidad o sea yo entiendo que las viviendas son normales en el sentido de que don Alejandro conocía perfectamente que en aquel momento pues se habían hecho muchos experimentos con las plantas de las viviendas las mismas que vosotros habéis contado el ejemplo de las unidades de habitación en fin y tantas cosas las medias plantas las plantas y en ese sentido pues las viviendas esas eran normales efectivamente que más se puede decir para explicarlo para que nadie buscase cosas raras en esas viviendas a lo mejor precisamente por eso no las publicaba habitualmente porque él pensaba que el interés mayor de esas viviendas podía estar en ciertas cosas que había conseguido pues en esa planta baja aparentemente mágica que con un cristal se sujetaba todo un lienzo de piedra todas esas cuestiones ¿no? entonces bueno las viviendas son normales y por lo tanto no vamos a hablar de ellas ¿no? pero aquí es verdad que son normales ¿no? y luego claro no era otra cosa sobre esto de las palabras de los arquitectos ¿no? el otro día me contaba un amigo salió el tema con unos amigos de Mallorca hablando de Coder esa cosa cuando decía explicando cómo tenía que ser una vivienda ¿no? decía pues esto tal 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 y lo último que decía y sobre todo que no sean originales ¿no? claro eso luego nos puede sorprender y podemos darle muchas vueltas porque precisamente en Coder que tiene tantas tantos inventos y tantas cosas en las viviendas es curioso que él dé como consejo que la vivienda no sea original pero bueno la tomamos la frase pues como la tomamos no sabemos lo que quiere decir porque José Antonio era muy muy quisquilloso ¿no? y muy metete ¿no? cuando le gustaba meterse con la gente ¿no? y sabemos a qué se refería ¿no? gracias Carlos bueno yo quería hacer un recuerdo de igual que tenemos el rumor de la calle y del metro un poco traer el exterior a este búnker como decía Ángel y es un pequeño recuerdo de todos estos temas que estamos tratando acerca del habitar que son los que nos interesan de verdad ¿no? esas cosas peculiares o únicas de las que habla José Manuel la planta baja esta planta baja maravillosa abierta las streets in the air bueno pues simplemente quería hacer la puntualización de que ahora mismo en Londres se está demoliendo Robin Hood Gardens hace poco pasó lo mismo con la casa Guzmán estos modelos de habitar que representan lo que más queremos nosotros como arquitectos y lo que seguimos estudiando porque es lo que nos motiva ahí fuera en la calle no sé si llega no sé si llega y esto estamos hablando después de 60 años para que se haya digerido esta condición de la utopía que nosotros seguimos teniendo tan presente bueno pues es una cuestión que que hace a la arquitectura muy frágil y es la arquitectura que que seguimos pensando que es la que tiene que ser entonces tenemos ahí quizá un un trabajo por hacer para hacer que esa fragilidad de de nuestras propuestas esa fragilidad que las hace hermosas y valiosas llegue solo solo quería hacer ese recuerdo de de porque bueno yo he estado mucho tiempo en Londres y he visto el proceso que ha acabado con con una referencia que hoy ha estado que hoy ha estado en la mesa y que ha estado presente como es Robin Cudartos gracias Ricardo has pedido si para no terminar muy pesimistas hay que ir a ver el taray después de 60 años como dice María las calles aéreas smithsonianas lecorbusierianas etcétera etcétera tienen geranios la dignidad con la que están resistiendo unas viviendas que se construyeron con cuatro pesetas donde las mujeres de los cooperativistas pintaban a mano los bloques con una gama de colores que debía semejarse a la piedra segoviana es emocionante hay veces que no sale tan mal claro no vamos a concluir pesimistas desde luego hay algo bonito en lo que bueno lo que tú has dicho desde luego Ricardo en la reivindicación que tú haces a ver vamos a reivindicar todo lo estamos haciendo aquí el proyecto del habitar se puede hacer a lo grande o sea se puede llevar un fragmento de tres plantas del edificio de los Smithsons a la Bienal de Venecia que ahora se inaugura nosotros lo estamos haciendo quizás desde la modestia académica desde este búnker y lo estaremos haciendo sobre la superficie mañana mismo el verso de Borges que dice un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire está salvando está salvando el mundo yo voy a concluir con una acción así como delirismo docente que vengo poniendo en práctica con mi hija seguramente es como un consuelo mío como calmante por haber abandonado cierta práctica arquitectónica convencional y concentrarme como en mi burbuja investigadora entonces como me gusta relacionar ideas con acciones pues la utilizo a ella para hacer este tipo de cosas entonces hace un tiempo pensé que estaría bien si yo le daba un dinero a cambio bueno ella lo utiliza para lo que quiera pero le daba un dinero a cambio de que se aprendiese una poesía y así con esa acción simbólica pues yo me convertía como en una especie de mecenas de la poesía no hombre no era mecena subvencionando a sus amigos Virgilio y Horacio pero yo estoy salvando la poesía le doy un euro a mi niña y mi niña se aprende una poesía y ella salva esa poesía a vosotros los que habéis hecho comunicaciones de estos proyectos algunos demolidos o digamos tergiversados por alguna mala intervención como aquí ya se ha citado sois como los portadores de esa arquitectura no es como Fahrenheit 451 estáis salvando esa arquitectura y así lo habéis contado ¿no? pues claro yo soy el editor Ricardo es muy buen editor y aquí hay también algún otro editor yo soy me doy el lujo de decir que poesía salvo yo soy el editor que salva esa poesía ¿no? y vosotros igual que vosotros elegís vuestro tema ¿no? entonces hace poco la última que me parecía digna de ser salvada era precisamente la de los justos de Borges ¿no? entonces ella se la aprende yo me la aprendo con ella un hombre que cultiva su jardín como quería Volter está salvando el mundo el que agradece que en la tierra haya música el que descubre con placer una etimología dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez el ceramista que premedita un color y una forma el tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada una mujer y un hombre que leen los terceros finales de cierto canto el que acaricia a un animal dormido el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho el que agradece que en la tierra haya Stevenson el que prefiere que otros tengan razón esas personas que se ignoran están salvando el mundo ese es el poema ella tan contenta con un euro pues supongo que se lo cambia cambiar la poesía por algo también es como muy poético por estampitas de Santoro por lo que quiera que ella haga con eso pero fijaos son acciones normales las del poema de Borges esa normalidad profundamente humana la arquitectura es también la posibilidad anónima sencilla super normal en el fondo pues se mueve materia de un sitio para otro de hacer como no sé encender una bombilla es super normal pero ya habéis visto en la cita de De la Sota y de José Manuel López Pelaez que se transforma un hábito de comportamiento la cerilla que se enciende en mitad de la noche que decía Faulkner también transforma ¿no? un hombre que cultiva su jardín desde luego está salvando el mundo mi hija y yo estamos salvando la poesía o estamos salvando el mundo a ver que no se entere María Codama que seguro que nos monta un cisco ¿no? por esto ya lo sufre mi amigo Agustín Fernández Mayo a ver el día de mañana quizá mi hija haga como el hijo de este personaje por ver ¿no? y hay un cuento desde luego María y dirá que yo la torturo aprendiendo por dinero poesía ¿no? pero todas estas arquitecturas bastante sencillas ninguna es como grandilocuente que aquí se han contado están salvando el mundo están defendiendo reivindicando la posibilidad que tiene nuestro oficio de salvar el mundo incluso todas vuestras comunicaciones que han sido pulcras ¿no? se ha hablado como del detalle de un pilar o como de una fotografía que cuenta una textura en el fondo están salvando el mundo y yo creo que hay algo hermoso ¿no? en ese hecho y se liga como a esta reivindicación optimista que queremos hacer para acabar aquí en este búnker hemos estado salvando el mundo mientras los trenes siguen pasando bueno muchas gracias aplausos 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 aplausos